Si tienes presente la escena esa donde una turba enardecida echa a un diputado un contenedor de basura, güey. ¿Es Brasil esa madre? Bueno, yo he leído que es Brasil, a lo mejor es pura fake news, pero en algún lado echaron un vato así al bote de basura, güey. Yo no quisiera ver una escena así aquí en México. No, pues ya sería caos, güey. Ya sería el caos. Porque ya no habría respeto y ya no hay cómo restaurar el orden, güey. O sea, ya no hay creibilidad porque de los dos lados ya lo van a querérselo hacer a su lado enemigo, güey. ¿Y en qué momento restauras la creibilidad y decir a qué iba a haber a partir de ahora respeto? Más que a putazos, güey. Más que con pinche dictadura. A esta España, güey. O sea, después de la guerra civil. O sea, todo ese encono terminó en la pinche guerra civil, güey. Y la guerra civil terminó en una dictadura fascista, güey. Y ahorita, a la fecha, todavía las heridas no están cerradas, güey. O sea, todavía se intercambian acusaciones y que tú y que Franco y que la chingada, güey. Ahora países sin tanto encono, güey. Países más tranquilitos donde la raza se... Los de siempre, ¿no, güey? No estoy seguro, güey. Si fueran países tan alegres no hubieran ido a marchar todos al... Cuando tiraron a Islandia en una protesta que todo Islandia estaba protestando ahí en la plaza pública. Por eso, pero era un tema... Era un tema concreto, güey. Se juzgó a quien se tenía que juzgar. Fue el bote y ya, güey. O sea, tampoco no vas a... Bueno, pues creo que habría que empezar a estudiar el... Cómo crear una sociedad de paz, güey. Que sepa solucionar sus conflictos por vías pacíficas, porque... Sí me preocupa, güey, el encono. Independientemente de cómo van a caer las elecciones. O sea, contradicciones en la manera de pensar de la población, pues siempre va a haber, güey. Siempre. Toda la pinche vida. Y en el país que sea. Pero, por ejemplo, en México hasta la fecha, güey, todavía no pasamos de las mentadas de madre en Twitter, güey. O sea, tampoco no quieras un estado ideal así donde todos salgamos y... No, no, pues ojalá y nos quedemos ahí, güey. Ojalá pudiéramos llegar. Pero hay caldo de cultivo. Para que esto que pasa... O sea, esto ya llegó, incluso, pues ya llegó al contacto físico, güey, entre el vato y... Ahora, porque el meco este no sabe manejar la situación, te digo, yo no creo... Había habido otra donde también lo increpaban así en la calle y lo iban correteando. Sí, y lo... Pero menos dramática. Ladrón a tu abuela, no sé qué chingados, güey. Como salvete. Ah, no, ese es... Ese es otro. Este... Pero yo no me imagino a Calderón, güey, haciendo contacto físico con una persona que lo increpa, güey. Esperemos. Oye, esperemos mi Peñita se muera prontito cuando sea expresidente porque yo no quiero que me lo anden maltratando en la calle. Que se vaya... Sería más digno que falleciera. Ah, ese vato se va a ir, güey. Ese güey se va a ir. Pero se va a ir a pasear, tú dices... Varios dicen que se hubiera exiliado, güey. No creo que... A menos que ganara Naya, que cumpliera, nadie lo va a ir a perseguir, güey. Pero exiliado... Tú decías, güey, que es lo que se pelea, güey. Hay de exiliados exiliados, güey. No, no, pues se va a ir a pasear, güey. Pues nomás el güey no quiere... ¿A qué chingados te quedas? Una cosa es que te corra la clase política, güey. Y otra cosa es que tú digas... Pues la neta me da huevo a tener que andar yendo al Sam's y que me estén mentando la madre. Entonces me voy a un lugar donde la raza no me conozca. Son dos cosas distintas, güey. ¿A qué chingados te quedas, güey, a arriesgarte a eso? A un lugar donde la raza te conoce, sea como sea, güey. Seas actor de la tele, seas periodista, futbolista, ya retirado, güey. Y tienes toda la pinche lana del mundo, güey. ¿A qué verga te quedas en la Ciudad de México, güey? O en México. Cuando puedes vivir... O en México, pues te puedes ir a vivir ahí en una pinche... Punta mieta. O sea, a Husky Lucan. Ándale, güey, una madre de esas así con tu pinche isla, güey. Ya, si quieres, güey. O, o, o sea, Miami, Los Ángeles, güey. Un lugar donde el nivel de vida... Que vaya a dar clases a Harvard también. Clases de infraestructura ahí. Este... No sé, güey. Yo si fuera ese, güey. A la verga, güey. Chingo de lana, güey. Me voy a donde quiera, donde no me conozca, donde yo pueda salir. ¿Por qué? Manejar, güey. Esos güeyes se han de extrañar manejar a ellos, güey. El Davidu decía que él le encantaba ir manejando con la ventana abierta. Pues este güey le hecho... Le hecho feriteaba a Leslie. Pues ha habido varias veces. Una vez vino en el sexenio todavía de César Duarte. Vino a inaugurar una carretera aquí, güey. Y este... El vato agarró la suburban en la que andaban y se fue manejando peña, güey. A 120, 130, güey. Le encanta el güey andar manejando a madre y derraparse. Y es un vato que realmente yo la... O sea, no siento que... Que eso ya, pues, a lo mejor es un prejuicio, güey. Pero yo no siento que el vato esté ávido de... Como Calderón, güey. De seguir participando en política. El vato ya cumplió su objetivo. Ya fui presidente. Ya me forré lana. Chinguen a su madre, que ahí nos vemos. Es más, ahorita dudo que viva aquí el güey. O sea, vivir, vivir. Pues se la tiene que pasar aquí porque es su jale, güey. Pero en cuanto tenga dos, tres días, vámonos a la verga. A Los Ángeles o a un lugar chingón, güey. ¿Qué estoy viendo? ¿A que vaya a vivir aquí después? ¿O actualmente? No, no. Ahorita, hoy. O sea, que si hoy tiene tres días libres o dos días libres, que se tomen. Pues como todos, güey. Ah, sí, yo me voy a ir a Los Ángeles, pendejo, cada dos días libres. A una casa mía. Uno tiene, este... Si tú tienes cargas de trabajo culeras y que son de demanda física, güey. La racita, este, que estamos así, güey. En cuanto tenemos chance de pelar gallo, güey. Pelamos gallo así sea cuatro días. A donde nos alcance, güey. Por eso. A 40 kilómetros. Sí, por eso, por eso. Pero yo te aseguro que ese vato ya tiene una casa. Suya. En un lugar chingón, en una ciudad chingona, güey. Fuera de México, obviamente. Donde el vato... Los Ángeles... No, güey, no creo. Porque en Los Ángeles ahí está más mexicano el rollo que... Sí, pero no en Beverly Hills, güey. No sé, pues yo iría a un lugar más acá, más gringo. Bueno, eso ya son cuestiones de gusto, güey. Pero yo me refiero a un lugar con un nivel de vida vergas. Tiene su cantón. Y en cuanto tiene el vato, son las cinco. Ya tenía yo programados estos dos días. Chinguen a su madre. Agarro mi avión privado de siete millones de dólares. Y vámonos a la verga. No creo que el güey... Y mucho menos, ya acabando. Qué verga. Estarse arriesgando a esas mamadas. Bueno, ya a Peña no creo que le va a pasar. Bueno, pues... Pasamos al siguiente punto, ¿no? ¿Qué pasó ahí? El siguiente punto es que... ¿Qué pasó ahí? Ya vinieron a ponernos orden. A ver, putos. ¿Aquí quién es el pinche dueño de aquí? Pues yo, puto, sí. Entonces vamos a hacer el aeropuerto. Y salieron los comentócratas diciendo que... Así como... A ver, comentócratas de todos lados, ¿eh? Ahorita yo te voy a decir los que no te... Los que a ti te gustan lo que te dicen. Así como la comunidad chaira es todo... Como el comercial es el peta que me cae en los huevos. Estos malditos te arrollan con sus gasolinazos. Así también... Este... Adjetivos de patriota. De... O sea, ya dijeron de a tiro ya raza que... Pues es que el aeropuerto es lo que necesita México para detonar ya de una pinche vez todo su potencial. O sea, la raza que no se había pronunciado. ¿Viste tú, güey? No, no. Porque yo lo que vi fue... Güey, es que andaban dudosos. Y que como ya salió su ídolo Slim. Porque Slim es ídolo de mucha raza. Es referente. Y ahora sí ya cerremos filas con el aeropuerto. No, no. O sea, yo había oído que... Oye, pero es que luego cancelarlo implica estos contratos y estos gastos. Y cosas todavía como el desprestigio. Y que Moody's nos va a bajar el grado de inversión. Y vamos a espantar a los inversionistas, güey, ¿no? Como si estuvieran habidos de... ¿Invertir en México? No, no. De invertir en un lugar con reglas claras. Este... Pero ya ahorita ya... O sea, ya adjetivos... El otro día estaba viendo ahí un video del Ruiz Gili. Adjetivos de que... Bueno, eso no lo dijo él. No me acuerdo. Eso lo viene un encabezado. De patriota, güey. Es un patriota, güey, que está luchando por la patria, güey. Eh... Y Ruiz Gili sí dijo, güey, que pues es que el aeropuerto es lo que necesita México para... O sea, ya... Haz de cuenta que todo el pedo de 200 años, güey. Que hemos vivido, güey. Era porque no teníamos un pinche de aeropuerto, güey. Bonito. Bonito. Entonces ya vino Slim y dijo, pues el aeropuerto, pendejos. Y luego... Ah, pendejos. Oye, vamos a hacer el aeropuerto y ya, güey. Se acabaron. ¿La viste en la conferencia? Vi un pedacito. No, de hecho nada más vi cuando una morra le preguntó. ¿Y usted le puso lana? No, pues no. Ah, no, si hay dinero de las IEFOR. Y le decía, no, 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 suya. ¿Hay lana suya ahí? ¿No, verdad? No. Ah, güey. Este, era parte de las cosas que yo investigaron. Yo no encontro fuentes claras. Pareciera que la única forma de encontrar la información es metiéndose ahí al pinche data mining de la página, güey. Y, pues, yo no le sé. Ni me he tomado la... ¿No sabes Python? No, no sé Python. No me he tomado la oportunidad de ponerme a checar cosa por cosa para encontrar la información agregada. Porque si tú te metes a la página del aeropuerto, pues la información está así resumida en cuatro párrafos. La de las inversiones y los costos. Y, pues, eso no es algo... Uno quisiera ver un chingo de gráficas y demás cosas. Pero, este... Yo tenía la impresión de que Slim si le... O sea, en el grado que se le puede meter, ¿verdad, güey? Porque tampoco es una obra privada, güey. Parte de las cosas que aprendimos aquí, güey. Pero cualquiera puede comprar el bono, güey. Parte... Ahí voy. Parte de las cosas que aprendimos en esta discusión es de que el único aeropuerto que no está concesionado a la iniciativa privada en todo el país, güey, es el de la Ciudad de México. Y el nuevo aeropuerto va a seguir ese modelo. Y ahí están de acuerdos tanto Slim como el peje. O sea, ¿ese no lo maneja OMA? No. ¿Y cómo se maneja? No lo sé. Pero yo no he visto logos de OMA. Yo no recuerdo haber visto logos de OMA en la CDMX. No lo maneja. No está concesionado. ¡Qué cabrón! Entonces, o a lo mejor tiene concesiones... Yo tengo la... No sé, así la impresión de ver logos de OMA y... Bueno, este... En lo que Felipe hace es investigación. La discusión nos llevó a entender que no está concesionada ni el servicio, ni la... O eso dijeron tanto el PEG como Slim y varios de los analistas que leí. Y mucho menos la construcción. Y que el grupo aeropuertoario de la Ciudad de México, el GACSEM, pues la mayoría es privado. Digo, la mayoría es público. Y solo el 30... El 30% se invierte. Pero... ¿Cuánto dijimos que iba a contar? ¿Cómo que solo el 30% se invierte? De iniciativa privada, pero... Solo el 30% es iniciativa privada, güey. Esa es la cifra que traemos más o menos todos en la cabeza. Este... Se me fue, güey, porque me interrumpiste. Interrumpiste. Y ahora ya sé lo que se siente. El... El señor estaba diciendo... En lo que es esto, investigación. Que este... Que pues él... Ah, ya iba. Ya sé a dónde iba. La lana que él está... Que él les podría meter, güey. Pues yo no creo que se alcance para hacer el costo total de esa madre. No, no. Por supuesto que no, güey. Y en ningún lado alcanzaría él a hacer una... Bueno, a lo mejor él podría hacer un aeropuerto. Él solo aquí en Ciudad Juárez, güey. Sí, chiquisipso. Aquí yo creo que debe ser el patio de una de sus casas, ¿no, güey? En la Ciudad de México hay 1200 vuelos diarios. Yo aquí al de Juárez yo no le he hecho que haya más de 30 vuelos al día, güey. Por ejemplo. Aquí está más grande la terminal de autobuses que el aeropuerto, güey. El edificio. Pero cuatro veces, güey. Pero todas, ¿no, güey? En la Ciudad de México también está más grande la central de autobuses, güey. Bueno, es que en la Ciudad de México hay varias, pues. Pues cualquiera. De las que yo he estado, güey, está más grande que una u otra terminal, güey. Ah, bueno. Yo creo que ir porque, pues, la necesidad ahí de los aeropuertos, güey, son las pistas y eso. Y en las centrales de autobuses y ese es el edificio. Pero, este, pues no le alcanzaría, güey. Y a mí me sorprendió saber que el señor no le ha metido nada de su bolsa. Pero, este, el análisis que yo estuve leyendo de la raza fue de cómo se atreve el señor a salirlo a defender. Pues, si él tiene dinero ahí, es juez y parte. Pues, es algo de lo que México, neta, nos tenemos que ir quitando esa, esa, esa noción de las cosas, güey. De que, si uno es juez, uno ya, si uno es parte, ya no puede argumentar, güey. Pero no puede ser juez, güey. ¿Eh? Pero no puede ser juez. Pues, el vato, ¿en qué forma es juez, güey? Lo que pasa es que aquí el vato, no. Él no es juez. Ajá. Él está dando su opinión, pero en... Está defendiendo un interés, güey, que él tiene, güey. Ajá. Por eso. Y se vale, ¿no? Se vale o no se vale defender nuestros intereses. Claro que se vale, güey. Pero cuando los davidsitos salen a decir, ahí está, ya lo dijo Slim. ¿Para qué quieren más? O sea, ahí no se pueden ver por qué lo está diciendo, cuál es su incentivo para decirlo, güey. Salen los davidsitos, güey, pero también salen los felipitos a decir, no, que no sé, que no se pronuncie. Pues, si él tiene dinero ahí, güey. No, yo nunca he dicho que no se pronuncie, pero yo estoy diciendo que hay que tomar las palabras de quien vienen, güey. Si el vato tiene, si el vato tiene un interés porque las constructoras de él son las que lo están haciendo. Entonces hay que tomar eso. No, Ica no es de él, güey. Pero... La mayor parte de la construcción la tiene Ica y yo busqué y busqué porque esa es una acusación que le hicieron de que Ica es de él y Ica no es de él. Él tiene, él tiene... Ica se me hace que es de Peña Nieto, güey. No, no creo que Ica sea de Peña Nieto, pues si yo voy a echarle, le grita. Ah, sí, es cierto. Este... Ica es el que acusan a Peña Nieto de ser su testaferro, ¿cómo se le dice? Pues ahí tienen intereses en todos, güey. Que Grupo Iga es en realidad de Peña, güey. Tienen intereses todos porque ya es lo que hicieron los de pensionista. Pero bueno, el asunto es que... El señor tiene, como todos, güey, aunque uno tenga intereses, tienen derecho a expresarse. Él tiene el derecho a expresarse totalmente y se haga, y pues tiene la lana para pagar el foro, güey. Alguna información de esa me pareció valiosa, güey. Este, la misión. Lo que tenemos que tener... Me parece una exageración lo del canal de Panamá. Lo que tenemos que tener, este, conscientes es, ¿quién está hablando? O sea, no está hablando un patriota. Está hablando un vato que tiene intereses, hay que ver cuáles son sus intereses. ¿Quién podría ser un patriota, güey? ¿Quién podría hablar sin intereses en ese pedo? Nadie, güey, por eso, nadie. O sea, yo no estoy esperando que venga un patriota y hable. Yo estoy diciendo que ese güey está ahí defendiendo sus intereses. Y que así lo tenemos que ver. No lo tenemos que ver como un vato que viene a decirnos lo que tenemos que hacer. Ni, ni... Y es más, ni siquiera estoy diciendo que el aeropuerto se haga.